La Ley Orgánica de Educación 3 barra 2020 reformula la definición y estructura del currículo orientándolo a la formación integral del alumnado mediante el desarrollo competencial. Se estructura en ocho competencias clave, que son la adaptación al sistema español de las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea 2018 sobre el aprendizaje permanente. Una de esas competencias es la competencia plurilingüe. La concreción del grado de desarrollo de las competencias clave al finalizar la educación básica se recoge en el perfil de salida del alumnado. Para ello, para cada competencia se han definido una serie de descriptores operativos. En el caso de la competencia plurilingüe son tres. Un primer descriptor centrado en la comunicación mediante otras lenguas. Un segundo descriptor que recoge los desempeños de la mediación textual y uso del repertorio plurilingüe. Y un tercero que recoge la conciencia de la diversidad lingüística y cultural en tanto que herramienta democrática. En el caso de bachillerato, el desarrollo competencial buscado se recoge bajo la denominación nivel de adquisición esperado. La competencia plurilingüe también cuenta aquí con sus descriptores operativos que siguen una redacción paralela a los del perfil de salida. Comunicación, plurilingüismo y mediación y conciencia intercultural. Como hemos visto, el enunciado de los descriptores operativos sigue un patrón común. Una acción, verbo en voz activa en tercera persona del singular, un complemento u objeto y un propósito. Este patrón se repite de modo paralelo tanto en los enunciados de las competencias específicas como en los de los criterios de evaluación de las mismas. ¿Por qué? Esto responde a una necesidad esencial de la evaluación por competencias. En un sistema basado en el desarrollo competencial, todas las materias en diferentes grados y modos se encuentran vinculadas a las competencias clave. El Real Decreto recoge la vinculación de cada una de las competencias específicas de cada materia, estableciendo un listado de descriptores operativos que dicha competencia específica ayuda a adquirir. Así, en la materia de lengua inglesa, como veremos, la competencia específica 1, que llamaremos de forma breve comprensión, está vinculada por el legislador a las competencias clave a los siguientes descriptores operativos. Además, obviamente de la competencia plurilingüe, aporta aprendizaje en diferentes desempeños de las competencias lingüística, digital, aprender a aprender y cultural. Por contar con un enunciado paralelo, al valorar la competencia específica por medio de los criterios de evaluación que le son propios, en este caso son dos, y cuya expresión sigue el mismo patrón, podemos a la vez valorar el grado de adquisición de competencias clave a partir de sus descriptores. De forma global, por tanto, el currículo está diseñado de la siguiente forma. Contamos con unos objetivos competenciales que se alcanzan a través de la evaluación de las competencias clave. A su vez, la adquisición de estas competencias se basa en los procesos de aprendizaje desarrollados por diferentes materias o asignaturas. El diseño curricular de las materias sigue una misma estructura. En primer lugar, cada materia desarrolla una serie de competencias específicas que le son propias. En el caso de lengua inglesa, son seis. Junto al enunciado de cada competencia específica, encontraremos una explicación de su motivación, su relación con las recomendaciones de la Unión Europea, y su vinculación con las competencias clave recogida en un listado de descriptores operativos. A continuación, encontraremos los criterios de evaluación de cada una de las competencias, dos o tres dependiendo de la competencia, sumando un total de 15 en nuestra materia. Tras los criterios, encontraremos un inventario de conceptos, procedimientos y actitudes denominados saberes básicos, que en la materia de inglés, el Real Decreto divide en tres bloques. Comunicación, plurilingüismo y aprendizaje e interculturalidad. Por último, en un anexo común a todas las materias, encontraremos unas directrices pedagógicas para el diseño de las situaciones de aprendizaje en que consistirán nuestras unidades de programación. De acuerdo con lo prescrito por el Real Decreto, la nivelación o gradación de las diferentes etapas en que se divide el currículo en educación básica y en bachillerato, debe basarse y corresponderse con los niveles competenciales establecidos en el marco común europeo de referencia para las lenguas. De este modo, con una nomenclatura por todos conocida, la gradación se ha hecho con la siguiente correspondencia. Teniendo en cuenta que el nivel de salida establecido por el currículo de primaria es A2, los cursos primero y segundo de secundaria se corresponderán con descriptores de actividades propios del nivel denominado A2+, tercero y cuarto con el nivel B1 y bachillerato con el nivel B2. Para la concreción de dicha nivelación o gradación se ha utilizado, como es lógico, la última actualización del documento marco que familiarmente denominamos Companion. Junto con este documento primordial, han sido también importantes otros documentos creados dentro de la Estrategia de Desarrollo y Evaluación Competencial promovida por el Consejo de Europa. El documento Competencia Plurilingüe y Pluricultural, publicado por el Consejo, junto con el conocido texto del Centro Europeo para las Lenguas Modernas, marco de referencia para enfoques pluralistas sobre lenguas y culturas, son la base de decisiones relacionadas con competencias y saberes básicos que abordan el plurilingüismo y la interculturalidad. Los inventarios publicados por el Instituto Cervantes son la base de la selección de saberes básicos relacionados con géneros textuales. Y, finalmente, el documento DigComp que establece los niveles de competencia digital en el ámbito de la Unión ha sido el punto de partida para la formulación de saberes que implican recursos y estrategias digitales en el aprendizaje de las lenguas. La nivelación afecta a la redacción de las competencias específicas, a los criterios de evaluación y a la selección que hemos realizado de saberes básicos. Fundamentalmente, esta graduación se plasma en aprendizajes previos, adecuaciones al desarrollo madurativo, contextos comunicativos, tipologías textuales, funciones y propósitos, unidades lingüísticas, niveles de autonomía en el aprendizaje o vínculos con otras materias que abarcan desde contenidos semánticos a estrategias de gestión de información o de aprendizaje. Como hemos mencionado previamente, en primer lugar nos encontramos con las competencias específicas de nuestra materia, que están enunciadas de la misma forma. Una acción, un objeto, unas actividades o procedimientos, una finalidad y unas actitudes. El desarrollo de la materia de lengua inglesa está compuesto por seis competencias específicas, que, de modo breve, denominaremos de la siguiente forma. Comprensión de textos orales, escritos y multimodales, en diferentes contextos, para diferentes propósitos, usando las estrategias propias de esta destreza. Producción de textos orales, escritos y multimodales, también en diferentes contextos y para diferentes propósitos, haciendo uso de estrategias. Interacción o coproducción de textos. Mediación textual, la solución a problemas comunicativos mediante la adaptación, la explicación o la traducción de textos. Competencia está activa en dinámicas internas propias de situaciones de aprendizaje y parte importante de proyectos interdisciplinares, proyectos que impliquen diferentes niveles o trabajo cooperativo en proyectos con otros centros educativos de Estados miembros de la Unión Europea. Plurilingüismo y reflexión sobre el aprendizaje. Entre otras cosas, esta competencia incide en el uso del repertorio plurilingüe propio como elemento importante en la creación y aplicación de estrategias de aprendizaje de la lengua extranjera. Por último, la capacidad para apreciar y valorar la diversidad en cuanto a convenciones sociales, patrones culturales, instituciones, realidades institucionales, movimientos sociales o manifestaciones artísticas de los países o comunidades en los que se usa la lengua inglesa. Tomemos el ejemplo de la competencia específica 4, que de modo breve llamamos mediación. En su definición encontraremos un verbo en infinitivo, un contexto, un modo o actividad en gerundio y un propósito. El siguiente apartado que encontraremos en el currículo es el de los criterios de evaluación, que son el medio de valorar el grado de adquisición de la competencia. Cada competencia tiene sus propios criterios, algunas dos, otras tres, hasta un total de 15. Los criterios de evaluación, siguiendo la nivelación antes presentada, están graduados, es decir, presentan una formulación para primero y segundo de secundaria, otra para tercero y cuarto y otra para bachillerato. El enunciado, de nuevo, sigue el patrón de acción, objeto, modo, propósito y actitud. Por ejemplo, el criterio 4.1 correspondiente a la competencia específica mediación, acción, modo, propósito y actitud. Si nos detenemos un momento en su redacción, observaremos que, a partir de este texto, resulta muy sencillo tanto diseñar procedimientos de evaluación, por ejemplo, una conversación en la que se explica a un interlocutor ficticio o real el contenido de una infografía en lengua española que no comprende, como también, resulta sencillo, generar una rúbrica en la que contemplemos los aspectos de la explicación, selección de información y expresión de la actitud que decidimos valorar. El siguiente elemento que encontramos en el currículo de lengua inglesa son los saberes básicos, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de la materia de inglés y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. La palabra básicos puede resultar confusa. No se trata de contenidos mínimos. Los mínimos deseables adquiridos son, en realidad, los descriptores operativos de la competencia plurilingüe. No obstante, la selección realizada corresponde a la nivelación o graduación de las etapas de acuerdo con los descriptores y las necesidades recogidas en el documento marco de referencia. Se trata de contenidos no evaluables en sí mismos, sino en tanto que se movilizan en los desempeños de las competencias específicas. De acuerdo con el Real Decreto, deben enunciarse en forma de sustantivos. El legislador los ha dividido en tres bloques. Comunicación, plurilingüismo y aprendizaje y un último bloque denominado interculturalidad. ¿Qué vamos a encontrar en ese inventario de saberes? Estrategias comunicativas, de selección de información, de aprendizaje, de análisis crítico de realidades culturales, actividades, unidades lingüísticas, sintácticas, discursivas, léxicas y fónicas, tipologías textuales, campos semánticos y áreas temáticas, convenciones sociales, recursos para la comunicación y el aprendizaje y actitudes propias de una ciudadanía democrática de acuerdo con la Agenda 2030 y con los principios de sostenibilidad. Los saberes que aparecen en el currículo de inglés han sido seleccionados por su papel en el desarrollo de la competencia plurilingüe, así como por su papel transversal en el proceso de adquisición de otras competencias clave, abriendo el espacio a la interdisciplinariedad en nuestra materia dentro de la PGA. Por último, el decreto incorpora un apéndice común a todas las materias en el que se proponen unas orientaciones pedagógicas para el diseño de las situaciones de aprendizaje que formarán parte de nuestras unidades de programación. Estas recomendaciones se inscriben dentro del marco del diseño universal del aprendizaje, que tiene, entre otros, dos ejes fundamentales, la inclusión y la motivación. Siguiendo este principio, las tareas diseñadas deben presentar diversos formatos e incorporar más de una competencia específica y plantear situaciones-problema que el alumnado debe resolver fomentando el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos. A partir de este currículo, ¿cuáles son las siguientes fases para su concreción? En un primer lugar, las decisiones corresponden al departamento en su programación didáctica, en la que, entre otras cosas, deberán diseñarse las situaciones de aprendizaje y las unidades de programación. Asimismo, los departamentos deberán tomar decisiones al respecto de la evaluación, más específicamente a la valoración o peso de cada uno de los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que, según lo decidido por el legislador, todas las competencias específicas contarán con el mismo valor. También se deberán diseñar en esa programación didáctica procedimientos e instrumentos de evaluación para la aplicación de los criterios. La siguiente fase de concreción del currículo corresponde a la programación de aula, en la que se detallarán las actividades que componen cada una de las situaciones de aprendizaje que promoverán en el alumnado la adquisición de las competencias específicas y, a través de ellas, de las competencias clave, que son el fin último de la educación de acuerdo con lo estipulado por el Consejo de Europa.